La luz se va sin darnos cuenta Ya es inútil mi fe Alguna vez quise ir lejos Y me atrapo la costumbre Soñaba en silencio mundos para los dos Castillo de arena seca Desmoronado desde siempre Cuando empezamos a olvidar Que hubo una canción Que ya no está en secreto ¿Dónde se fue? Cada momento Un dios común ha replaciado Mis alegrías Cada acto siempre se estrella Sobre mi pared Ya no alcanzar Y me atrapo la costumbre Cuando empezamos a olvidar que hubo una canción Ya no está el secreto Donde se fue cada momento